Bienvenidos nuevamente a NOLMA, mi nombre es Gustavo Durisburu y en esta ocasión les queremos mostrar una de nuestras especialidades y orgullos que son los shelters para aplicaciones en climas áridos y difíciles de soportar para los equipos eléctricos o electrónicos que se montan en su interior. Si me siguen más adelante vamos a observar las condiciones de fabricación del mismo y esos shelters están desarrollados en base al cálculo estructural y dimensional en las oficinas de ingeniería de NOLMA. Acá en el interior del shelter podemos observar el tablero de distribución general que es del estilo CSM, es un tablero de distribución de potencia. Este tablero cuenta con una barra principal que ya veremos más adelante de hasta 2000 amperes, 70 kPa de cortocircuito. Es un tablero modular Logstrap, Dinamarca, NOLMA posee los certificados para el ensamble en el país. Está armado en este caso con interruptores de una marca importante pero permite armarlo con las diferentes marcas del mercado siempre manteniendo los protocolos y cumpliendo con la norma IS-61439. Dicho tablero posee tres barras partidas protegidas por interruptores principales extraíbles. Va a estar alimentado de tres transformadores que por condiciones naturales pueden entrar en sincronismo por eso es que el tablero que van a observar más adelante tiene interruptores de acople. Ningún interruptor se encuentra enclavado en esta ocasión. Estos son los interruptores principales extraíbles motorizados y después tenemos los interruptores de 800 amperes de salida. Como podemos ver en la parte superior del tablero tenemos el bus de barras principal. En la parte que le siguen los cubicles más abajo podemos ver todo lo que son los paneles de comando. Si la cámara observa posee los elementos de protección de comando de motorizaciones, indicaciones luminosas, estado de interruptores y el multimedidor. Más abajo en el siguiente cubicle vamos a tener el espacio destinado a los interruptores, en este caso extraíbles, donde se pueden observar las barras principales con los transformadores y los diferentes elementos de maniobra. En el cubicle inferior son los llamados cubicles de entrada de cables, donde se dispone una generosa barra como para poder acceder con estos elementos. Este CCM tiene un comando totalmente manual desde el frente del tablero y remoto a través de PLC en bornera puesta en el panel de comando y maniobra. Podemos observar alguna serie de maniobras, cierre, cambiamos el estado de indicación del piloto que indica que está cerrado y acá podemos ver en el multimedidor de la firma Carlos Gavasi distintos parámetros eléctricos que indican el estado de consumo de oxidar línea. Bueno, cierre y apertura en modo manual, también dispone la posibilidad remota. Y si me acompañan podemos ver en los siguientes paneles lo que es el bus de barras principal, en este caso la derivación, que termina uniendo la primera barra o el primer transformador a través del interruptor de acople que se encuentra en este cubicle con la segunda barra o el segundo transformador. Esta situación se repite en otra ocasión más como para terminar de cerrar los vínculos eléctricos posibles de este tablero. Volviendo a la descripción del shelter, son, como dijimos, cabinas que le van a ofrecer protección a los equipos instalados en su interior, como vimos recién en el CCM de potencia. Estos shelters Norman trata de mantener con mucho cuidado los detalles de terminación. Podemos observar que los mismos tienen un aire acondicionado y calefacción, controlada por este control de temperatura. El sistema de bandejas que recorre todo el perímetro del shelter nos permite una fácil distribución del cableado del mismo. Posee además equipos de iluminación interior, equipos de iluminación de emergencia y el sistema de incendios con dos detectores y un pulsador de alarma en la puerta del mismo. Podemos observar un tablero de protecciones de los servicios o sistemas auxiliares del shelter y el tablero de alarmas. En el tablero de servicios auxiliares nos vamos a encontrar con las protecciones de todos los servicios auxiliares que posee el mismo, como ser iluminación normal, iluminación de emergencia, tomas corrientes, central de incendio, aire acondicionado y todos los demás elementos que pueden llegar a agregarse a pedido del cliente. Además, como veremos más adelante, cuenta con elementos de seguridad para las personas, como matafuegos y botiquín de primeros auxilios, en el caso de ocurrir un accidente en las personas que trabajan aquí dentro. Ahora vamos a observar lo que sucede en el caso de tener un corte de energía general, vamos a tener el encendido de las luces de emergencia para poder evacuar la sala. Y si tenemos en algún momento alguna situación de emergencia referida a humo o un incendio, vamos a observar cómo se activan las alarmas y cómo se puede ver y distinguir mediante la alarma audiovisual el proceso que afecta el sistema de incendio. Si me acompañan voy a pulsar la alarma de incendio. Ahora nos encontramos en la puerta de salida del shelter, vamos a accionar el pulsador manual de emergencia o de incendio y vamos a ver cómo se dispara la alarma del sistema. En unos segundos más, ahí estamos escuchando la prealarma. Ahí tenemos el sistema de incendio funcionando. Vamos a proceder al reseteo de la alarma. Y a reponer el disparador. Bueno, a continuación vamos a ver otros shelters. Uno también va a ser para la industria petrolera, que es el shelter que provee energía auxiliar a este tablero y después un shelter para una empresa de telecomunicaciones y fibra óptica. Bueno, acá en el interior del shelter podemos observar lo mismo que en el anterior, la bandeja que recorre el perímetro con la instalación de iluminación normal, iluminación de emergencia, aire acondicionado y la central de alarma de incendios. Lo mismo posee botiquín de primeros auxilios y matafogo para el caso de una eventualidad o algún accidente que ocurra con personal dentro. Este alojamiento del shelter está compuesto por estos dos tableros. El tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna, que es el que va a proveer la energía para la iluminación de playa y los servicios comunes de todo el sitio. Además de proveernos de corriente alterna para el comando del CCM que vimos con anterioridad. Es un tablero de la firma Nolman. Totalmente ensamblado en nuestros talleres. Como se ve, ponemos un interruptor de entrada, un bus de distribución de barras y todos los elementos que componen la salida y la protección contra descargas atmosféricas. Vamos a observar con un poco más de detalle el tablero de distribución de corriente continua. El mismo va a alimentar servicios de reconectadores de campo y también el tablero del otro shelter que hemos visto. El tablero cuenta con instrumentos de medición para lo que es la carga de baterías. En su puerta, si me acompañan, vamos a abrir la puerta. Vamos a observar una puerta subpanel para proteger ante eventos de cortocircuito que sucedan dentro del operador cuando hace la maniobra de cierre y apertura de térmicas. Este interruptor principal y las diferentes salidas que van a proteger los servicios de campo. Bueno, acá podemos observar el shelter que acompaña, el que vimos anteriormente. Este es un shelter de servicios auxiliares. Como podrán ver, cuenta de dos puertas o dos ingresos. Uno está destinado a la sala de los tableros de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua. Y la otra puerta es para alojar los bancos de baterías de las UPS. Dichas secciones se encuentran separadas por un tabique para evitar que los ácidos o vapores de las baterías contaminen o afecten el servicio de los tableros de servicios auxiliares que se encuentran en la primera sala. Si me acompañan, podemos visualizarlos desde el interior. Así tienen un detalle mejor de cómo están conformados dichos shelters. Bueno, ahora si me siguen, vamos a ingresar a la sala de baterías que se encuentra en la otra puerta del shelter. Acá podemos ver la pared o tabique que divide ambas salas. La sala de los tableros de servicios auxiliares y UPS de la sala donde van a ir alojadas las baterías que es donde nosotros nos encontramos en este momento.